Puedo agregar también que, mientras Pedro Felipe hacía alguno de las presentaciones, de los anuncios que hemos escuchado esta noche, pensaba yo que estábamos en un lugar donde en realidad ha confluido el tercer conglomerado de la prensa chilena. Después de Copesa y del Mercurio estamos nosotros, porque está Punto Final, cuyo director Manuel Caviesa está aquí, Le Monde Diplomatic, cuyo director es Víctor Hugo de la Fuente, está el director de un gran diario electrónico que es el Clarín Digital, Paul Valder, y está la directora María Jesús Martínez y el editor de la revista Reflexión y Liberación, nuestro amigo Jaime Escobar. Después de Copesa y del Mercurio, ¿qué tiene más medios escritos de circulación nacional? Invito, comprémonos, suscribámonos los que podamos, prestémoslo, circulemoslo. No nos conformemos con decir, mire, el monopolio de la prensa lo tiene la derecha, nosotros no tenemos prensa, tenemos prensa, tenemos prensa y a esa prensa hay que apoyarla. Y dice, el escenario político de hoy en nuestro país reclama una fuerza con ideas de izquierda. A Chile le falta izquierda, la que hay que construir contra la corriente. Este será un proceso largo. En este escenario debemos construir la nueva izquierda chilena conectada a la base social y a los desafíos de estos tiempos. Desde las australes y combativas tierras de Magallanes, enviamos al compañero Sergio Aguiló nuestro fraternal saludo de bienvenida para construir una nueva fuerza amplia y mayoritaria de izquierda, allendista y socialista, sentando las bases de un proceso sólido que nos incluya a todos los que queremos una sociedad mejor. Socialistas de Magallanes, Jorge Díaz Paredes, Jerónimo España, Marcelo Vidal, Víctor Díaz, Carlos Sanfuero, Mauro Barrientos y Orlando Vargas, Punta Arenas, 14 de marzo del año 2019. En este saludo de los compañeros puntarenenses están contenidos algunos de los grandes desafíos que tenemos por delante sin ninguna duda. Como dijimos en la campaña del 2009, uno de nuestros objetivos era reconfigurar una izquierda potente, una izquierda futurista, orgullosa de su pasado, que mire adelante una izquierda poderosa, social, política y culturalmente. Y créanme, estoy casi repitiendo seguramente palabras que dije muchas veces. Tenemos esa tarea que cumplir ahora. Y en esa tarea lo primero que hay que decir es que no tenemos enemigos en la izquierda. Tenemos compañeras y compañeros y organizaciones de izquierda con algunos de los cuales hemos hecho un gran camino, un largo camino o un camino más breve. Hay otros con los que podemos tener diferencias importantes. Pero tendremos que buscar en este proceso que ninguna de esas diferencias se convierta en un muro que nos separe, porque nuestro adversario principal es la derecha. Tendremos también que fijar los límites. Y la nueva fuerza política que ha convocado a esta manifestación para hacerle un reconocimiento a nuestro querido amigo Sergio Hilo, tiene como tarea compleja, difícil. A veces les digo sinceramente, yo creo, más difícil y más compleja de lo que yo quisiera. Tiene la tarea, y de lo que todos quisiéramos seguramente, la tarea de construirse en un esfuerzo unitario de izquierda, combatiendo y luchando contra la derecha, denunciando a aquellos que no quieren dar el paso y reconocer que lo que Chile necesita es un nuevo proyecto de izquierda, que signifique consolidar y asentar una izquierda protagónica. Y desde esa izquierda protagónica, construir los entendimientos electorales o programáticos puntuales que se enmarquen en el horizonte que nosotros habremos de levantar.